¡Salta atrás! ¡Mueve los huesos una vez más! ¡Salta hacia atrás! En 1693, la ciudad de Salem, Massachusetts. ¡Brujas! ¡Sí! ¡Volveremos! Ahora, 300 años más tarde, han vuelto a casa. ¡Otra vez en casa! Solo son tres vegestorios contra el siglo XX. ¿Qué puede pasar? Es la noche de los difuntos. ¡Menuda peste! Una noche sin control. ¡Control, control, control! Que hay que celebrar. ¿Te quedas a cenar? Pues, no tengo hambre. Nosotras, sí. Solo hay un chico con poder suficiente. ¡Vais a morir! ¡Tú aquí no tienes poder, idiota! Para librar a Salem de sus hechizos. ¡Han de aquí! ¡Han de aquí! ¡Fan de aquí! Oh, no... ¡Otra vez en mano! ¡Fan de aquí! ¡Nosotras! ¡Oh! ¡Walt Disney presenta a Beth Midler! Sara Jessica Parker ¿Quieres bailar conmigo? Y Katina Jimmy en El Retorno de las Brujas Buenas noches Que durmáis bien Y noche, James